¡Oops! ¡Oopsi-duopsi, Margarita! ¡Oh! ¡Yo ayudaría a que se mantenga derecha! ¡Ruf, ruf! ¡Pala! ¡Luce muy bien, cachorro! ¡Gracias, Ryder! Ayudaría a plantar las flores también, pero... ¿Pero qué, Chase? ¡Oh! ¡Oh! ¡Achú! ¡Soy un poco alérgico! ¡Yo puedo ayudar! ¡Yo puedo ayudar! ¡Ayuda! ¡Oops! ¡Marshall! ¡Increíble! ¡Gracias, Chase! ¡Habla, Ryder! ¡Ryder! ¡Habla el Capitán Turbo! ¡Mi faro está lleno de abejitas frenéticas! ¡Eso se oye como un problema! ¡Y uno muy pegajoso! ¿Pueden los Pau Patrón ayudarme a llevar esta colmena al huerto del granjero Al? ¡Seguro, Capitán! ¡Ni un trabajo es tan grande, ni una abeja tan pequeña! ¡Las abejas adorarán este dulce hogar! La colmena está ahí dentro Podemos usar el fumigador de Rocky para calmarlas ¡Aquí vamos! ¡Aquí estoy para refrescar con mis cañones de agua! Eso hará que las abejas estén tranquilas por el momento ¡Ahí está! La abeja reina Mientras la abeja reina esté aquí Las otras abejas estarán con ella Y ahora, todo lo que falta es su acogedora colmena ¡Aquí tienen! Movamos la caja más tarde, cuando sea su hora de dormir Cuando las abejas duermen, ¡nunca pican! A dormir, abejitas Por favor, no nos piquen ¡Ay, qué dulce! ¿Silencio? Muy bien, Skye Es tu turno ¡A volar por el cielo! ¡Baja el cable con cuidado! ¡Allá va! ¡Excelente! ¡Eso es! ¡Adelante, Skye! Para las abejas es mejor volar por un campo de florecillas y brócoli Bueno, al menos a alguien le gusta el brócoli ¡Oh, oh! ¡Es el águila! ¡Me vio! ¡Debo ser rápida! ¡Las abejas están contando conmigo! ¡Lo tengo! ¡Sujétanse, abejas! ¡Gracias por la carnada, Wally! Ahora el águila tendrá una buena historia que contar ¡Kai, solo bájala junto a las otras colmenas! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Gracias, Skye! ¡A las abejas les encantará la granja! ¡Qué rata! ¡Lo logramos! ¡Movimos la colmena! Cuando necesites abejas, solo... ¡Bzzz! ¡Por ayuda! ¡Shh! ¡Están durmiendo! ¡Las dejaré acostumbrarse! Luego les abriré en la mañana ¡Buenos días, Gran Jeroal! ¿Cómo están nuestras amigas abejas? ¡Miren! ¡Súper! Realmente le gusta el manzano Quiere succionar el néctar de las flores del manzano Luego lleva el néctar a la colmena Y la convierte en... ¡Miel! ¿Qué opinas, Ryder? ¿Pueden probarla? Han sido muy buenos cachorros ¿Quién quiere galletas de miel frescas? Muy buenos son... ¡Los cachorros! En Bahía Aventura todos jugarán ¡Pau, pau, 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 patrón! ¡Descuida, Marshall! ¡Que se la lleve! ¡Tenemos más galletas para ti!